Hoy voy a hacer algo que no he hecho nunca en mi vida, a ver si puedo inspirar a algún burro que esté del otro lado de la pantalla. Saludos de México. Miren lo que encontré después de años y años acumulando polvo y lo voy a compartir por primera vez en mi vida. Son las calificaciones con las que me he ido graduando y ahora les voy a decir por qué les traigo esto a colación. Miren, este es mi certificado de graduación de primaria. Pueden ver 7.4 de promedio. No me parece que este chico sea muy listo. Después, como buen estudiante siempre al borde del descenso, aquí está mi promedio de preparatoria. 7.56. ¡No! ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! Cierra en 7.6. Y luego, después de la prepa, para demostrar que realmente te puedes superar, aquí está mi certificado de la universidad. Desgraciadamente los inútiles no ponen promedio, pero pueden ver aquí. Las calificaciones, más o menos para que se den una idea. Miren. 10, 10, 9, 10, 10, 10. En fin, no los voy a poner a leer todo mi certificado, pero para que confíen, hagan cuentas. Y al final, créanme, me gradué con 8.7 de la universidad, que tampoco es un promedio de Champions, pero sí, digamos, un promedio de Europa League, con el que finalmente, contra todos los pronósticos de tantas y tantas maestras en la primaria y en la secundaria, supe graduarme. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hoy vamos a hablar de equipos que esta temporada están siendo como Barack Feber en la escuela. Aquí, en Cali Arena. Y es momento de reconocer a los equipos más admirables. No los más fuertes, no los más poderosos, no los más mediáticos, pero sí los que han hecho más con menos. La temporada 2021-2022 en las principales ligas europeas ha llegado justo a la mitad. Lo más probable es que cuando lleguemos a junio, la mayoría de los equipos que estoy por enlistar habrán caído. Algunos puestos, algunos se habrán incluso desmoronado. Pero por eso mismo es justo y necesario hablar de ellos ahora, antes de que se derrumben y cruzando los dedos para que logren continuar con esta gesta que han empezado en esta temporada 2021-2022. Otros llevan ya algún tiempo siendo la sorpresa y se han mantenido como tal. Entonces, sin más preámbulo, hablemos ya de los 10 equipos que en lo que llevamos de la 2021-2022 han hecho más con menos. La primera división portuguesa en realidad se divide en tres ligas. Por un lado, la del título, que pelean todos los años Sporting, Porto y Benfica. Luego está la lucha por el cuarto lugar, que siempre acaba consiguiendo el Braga, porque en ese nivel intermedio no encuentra competencia. Y después está la lucha del resto de equipos que se reparten desde el descenso hasta el quinto lugar, que viene a ser el Techo de los Pobres. Y ese puesto, el quinto, lo ocupa el Diminuto Estoril, un equipo recién ascendido de una municipalidad en Lisboa, que en su arribo a primera división solo perdió dos partidos en este primer semestre. Y eso ante los omnipoderosos Sporting de Lisboa y de Braga. En Francia, el equipo más poderoso es el Paris Saint-Germain. Ya lo sabemos. Ahora, el segundo más temible, con mucha diferencia sobre el resto, es el de los suplentes del Paris Saint-Germain. Establecido lo anterior, estar en segundo puesto de Francia por encima del campeón Lille, del Marsella, del Mónaco o del Lyon, tiene mucho mérito. Y ese corresponde al Nice, equipo dirigido por el entrenador más infravalorado del planeta, Christophe Galtier. El mismo que hizo el milagro de llevar a Lille al campeonato hace apenas seis meses. Y el mismo que antes había aguantado ocho temporadas en un sólido San Etienne. Otro milagro que se cayó en mil pedazos tras su partida. Además del entrenador, el nombre propio del equipo es el del joven atacante de 21 años, Amin Wiri. La última vez que Nice estuvo tan arriba como ahora fue en 1976. No me lo van a creer, pero creo que nunca en mi vida me he puesto a ver un partido de la apasionante Liga Turca. Y 2021-2022 no ha sido la primera vez. Pero siguiéndola a distancia, todos sabemos que Galatasaray, Besiktas y Fenerbahce acaparan títulos y reflectores todos los años. Algunos sí que recordamos también que hay una fuerza emergente impulsada por el gobierno de Erdogan y esta se llama Istanbul va a exigir. Bueno, el líder de Turquía no es ninguno de estos cuatro. De hecho, ¿qué tan hundidos pueden estar los tres grandes para que ninguno acabara la primera vuelta en el top tres? Fenerbahce es cuarto lugar, Besiktas es séptimo y Galatasaray décimo. En fin, se supone que estamos hablando de la revelación de la temporada y ese es el Trabzonsporo. Con siete puntos de ventaja sobre el segundo lugar y camino a ganar la Liga de Turquía por primera vez desde 1984. Que el Ajax destacara en esta Champions se podía anticipar desde el mismo día del sorteo. No le tocó, al fin y al cabo, ningún peso pesado en el grupo. Pero de eso, a ganar todos y cada uno de los seis partidos de la fase, en el siempre hostil campo del Besiktas, en el mítico feudo del Dortmund y en un José Albalade donde el Sporting ha estado intratable, eso ya son cosas mayores. El Ajax perdió a Unaná por doping, a Sijek que se fue al Chelsea, a De Ligt rumbo a la Juventus, Frenkie de Jong y luego Serginio Dest al Barcelona, Van de Dijk al Manchester United. Y mientras todos ellos sufren en sus nuevos equipos, el Ajax de Tadic, ahora rodeado por Aller, Anthony Gravenberg y Edson Álvarez, vuela más alto que siempre. Ahora, curiosa e increíblemente, el Ajax es sublíder de la Air Divisi, con un impresionante registro de 56 goles a favor y 4 en contra. Aunque solo sea por lo mal que lo están haciendo todos los que deberían hacerlo mejor, el Betis de Manuel Pellegrini está aprovechando como nadie el desplome de calidad general en la Liga Española. Juanmi salió de la nada y lleva ya 11 goles. Nabil Fekir, que es un milagro precioso e inexplicable que en estos tiempos un jugador de su calibre juegue en este tipo de clubes, está a un nivel que lo pone como serio contendiente a MVP de la temporada. Betis es el segundo equipo que más goles ha metido en la Liga y marcha en tercer lugar de la tabla, puesto que ocupó por última vez hace 24 años. El Betis no es el único equipo sorpresa que marcha tercero en una de las consideradas grandes ligas europeas. El Freiburg, de uno de los referentes de Cali Arena, el Ferguson, de la selva negra Christian Streich, acabó la primera vuelta de la Bundesliga como el equipo menos goleado y bien encaramado en el podio. Siempre candidato a descender, ha aprovechado mejor que nadie esos desastres llamados Leipzig, Wolfsburg y Mönchengladbach. Eso sí, es la Bundesliga, así que no les sorprenderá que el tercero esté a 14 puntos del líder Bayern y 13 por encima del penúltimo puesto que marca el descenso directo. Olvídense ya del Sassuolo, supérenlo. Si les gusta el fútbol gourmet, si lo suyo es apreciar el arte y valorar la optimización de recursos más allá del resultado, lo de hoy es ver jugar a la Fiorentina. Con el actual capo canoniere Dusan Blaovic como principal figura, la ciudad de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci y el Renacimiento, por fin tiene un equipo de fútbol que le hace justicia al arte de Florencia. El culpable se llama Vincenzo Italiano, que hizo maravillas en un equipo todavía mucho más difícil de moldear, como la Spezia, lo que es la vida. Italiano llegó en lugar de Gennaro Gattuso, quien renunció en pretemporada semanas después de haber sido presentado. ¿Estaría con Gattuso la Fiore en séptimo lugar tras los seis equipos más fuertes y favoritos de la Serie A? Eso nunca lo sabremos. ¿Nos habríamos perdido de un equipo precioso? Eso que ni qué. El West Ham United de David Moyes sigue un año más instalado como intruso en la élite de la Premier League, ocupando un lugar que ni por historia ni por recursos le corresponde. Es magnífico. El West Ham está en quinto lugar por encima de Manchester United y Tottenham Hotspur, y sobra decirlo, muy por delante también, de clubes con mejor pasado y mayores perspectivas de futuro inmediato, como Everton o Leicester City. Para ponerlo en perspectiva, el West Ham nunca ha quedado campeón ni subcampeón en su historia. Sus mejores papeles han sido su tercer puesto en 1986 y quinto lugar en 1999. Si el sexto puesto de la temporada pasada parecía su techo, hemos llegado a la mitad de la 21-22 y el West Ham ha subido un peldaño más. Y es que los Hammers tienen sueño pesado y nadie, nadie logra despertarlos. No es solo que el Rayo Vallecano venga recién llegado de la segunda división. No, es que ascendió de milagro y carambola. La temporada pasada, en segunda, el Rayo alcanzó el sexto lugar a última hora y con ello consiguió meterse a la liguilla que después lo llevaría al ascenso. Ahora en primera, los chicos dirigidos magistralmente por Ando Niraola son cuarto lugar. El club con el menor presupuesto en la liga española. Un equipo siempre destinado a descender que nunca en su historia ha quedado ni siquiera entre los siete primeros de la tabla está invicto en Vallecas con ocho victorias y un empate con un Radamel Falcao que promedia un gol por cada 70 minutos de juego. El Rayito, en puestos de Champions, está viviendo la temporada más dorada de su triste pero orgullosa historia. En cualquier tiempo, pero sobre todo en estos tiempos que corren, ya era un insólito sorpresón que el campeón de Moldavia llegara hasta la última ronda preliminar para tratar de meterse en la fase de grupos cada vez más restringida para las ligas menores que tiene la Champions League. Bueno, Moldavia es la liga número 41 de Europa en términos de coeficiente y el Sheriff, con ese nombre infantil y ese escudo tan básico, ganó las dos rondas preliminares. Venció después a la estrella roja de Belgrado en el tercer partido preliminar y al relativamente muy temible Dinamo Zagreb en la cuarta ronda que al fin le permitió hacer historia, jugar la fase de grupos de la Champions. Lo que pasó después, eso ya lo saben, victoria en el Bernabéu. Más puntos que el Shakhtar Donetsk y un tercer lugar que los tiene en territorio jamás soñado, las rondas finales de la Europa League. Nada mal para un equipo ya no de Moldavia, sino de Transnistria, un país que nadie conoce y mucho menos reconoce, pero que desde 1990 reclama existir. El tiempo nos va a contar cuántos de estos 10 equipos logran mantenerse en el puesto que han amarrado por ahora tras la primera vuelta y quiénes de ellos, por qué no pensar, puedan establecerse ya como sorpresas temporada a temporada. Algo muy difícil, pero que por ejemplo ha logrado la Atalanta. Ya no mencionamos a la Atalanta en este tipo de rankings porque ya nos hemos acostumbrado a que sean sorpresas, por lo tanto han dejado de serla. Sorprendanme ustedes, suscríbanse una vez al canal, activen la campanita de notificaciones y lo más importante de todo, nos vemos en la próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.